Los Buenos Somos Más es presentado por la variedad de cremas Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Saludos amigos de Jugando Pelota Dura. Hoy en Los Buenos Somos Más conmemoramos el mayor sacrificio de la historia por amor y tenemos a nuestros invitados Connected Live, el pastor Ricky Deida. Bienvenido a Los Buenos Somos Más. Gracias, un honor para mí estar aquí. Esta semana es una semana muy especial para la comunidad de fe. Sabemos que es dolorosa por su historia, pero también reconocemos que estamos en victoria. Eso es así, eso es así. Celebramos y conmemoramos el sacrificio de Jesucristo. El mayor sacrificio jamás hecho, ¿no? Y celebramos su resurrección, no solamente la muerte de Jesucristo, sino su sepultura y su resurrección. Al final del día nos da el sentido de nuestra fe. Una bonita semana para hacer esa invitación a aquellos que están o se sienten vacíos, dicen no tengo sentido, no tengo propósito. Es una buena invitación de que hay una comunidad de fe, hay una palabra, hay unas promesas que están disponibles para cada uno de nosotros. Claro, el apóstol Pedro dijo que nosotros nacemos a una esperanza viva, ¿no? Por la resurrección de Cristo. Y como tú bien dices, hay personas que se sienten vacías, ¿no? No le han encontrado el sentido a la vida. Es Jesús, ese sacrificio que trae el sentido a lo que vivimos. ¿Por qué estamos aquí, no? ¿Hacia dónde vamos? Y el sacrificio de Jesús trae eso a nuestra vida. Es una esperanza, pero también la celebración de un amor, ¿no? Del amor, que el amor triunfó sobre la muerte. Y el amor vino, se hizo un hombre para demostrarnos a nosotros. Hay una esperanza para nosotros. Y nos gustaría conocer un poquito más sobre su comunidad. Pues mira, somos una iglesia, una comunidad de fe bilingüe en el corazón de San Juan, ahí en Atorrey. Tenemos una comunidad hermosa. Connect Life existe para elevar a Jesús, conectar con personas y servir a nuestra isla. Y como bien dices, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para ser una comunidad no solamente donde impartamos fe a los que van, sino también poder bendecir, poder hacer una labor con la comunidad que está a nuestro alrededor y siempre llevándonos un mensaje de esperanza, de amor, de que todavía hay gente buena, hay gente buena con fe, creyendo que podemos hacer una diferencia en la comunidad donde estamos. Teniendo esta semana mayor, ustedes en la iglesia van a celebrar diferentes actividades. Por eso es bien pendiente seguirlo en las redes sociales. Pero el domingo, ¿tienen una actividad muy bonita que es domingo de Pascua o domingo de Resurrección? Domingo de Resurrección tenemos dos servicios. Uno tenemos a las 9 de la mañana y ese domingo nuestro segundo servicio será a las 11 y 30 porque entre los dos servicios vamos a tener una actividad para los niños. Así que invitamos a todas las familias a que asistan, que puedan darse cita, vamos a tener una actividad tremenda con los niños. Pero en ambos servicios también vamos a tener un musical. Así que a las 9 de la mañana y a las 11 y 30 se está preparando un musical. Tienen que ir, tienen que verlo allí y va a ser algo que definitivamente va a ser de mucha bendición para todos los que estén aquí. Nuestras redes sociales nos pueden conseguir en Connected Life Puerto Rico. Connected Life Puerto Rico o Connected Life PR. Así que ustedes pendientes a jugando pelotadura porque aquí siempre te traemos a los que están dando la milla por ti y por mí. Demostrando que en Puerto Rico los buenos somos más. Si a tu familia quieres darle lo mejor, prueba las cremas Goya, sabor y nutrición. A cualquier hora del día las puedes disfrutar. Fuentes de vitaminas, delicioso sabor, dan a tu cuerpo energía, son para toda ocasión. Prueba las cremas Goya, sabor y nutrición. Si es Goya, tiene que ser re bueno.